Mi nombre es Daniel, me conocen más como Armer Audio Soy del club de Tedrickers Cars, este es mi pointer 2005 Con sistema lanzallamas, está tuneado y trae sistema de audio Open Show SPL Y recuerden manda, que la máxima velocidad nos acompañe Música El malandro velozano Rico papá Música 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 Música